Soy Cundejo Soy Cundejo Llegó el día, lo hemos estado esperando desde hace varias semanas Hoy estrena su spa, que su spa, bueno, tiene que ver porque es un spa pa' que usted lo vea Aquí está, el spa de Cundejo Eh, señora, señora, no se preocupe, ya le dije que aquí ya se mojatozo Acuérdense que tratamos a una chiva el otro día con problemas de personalidad Pensé que ella era ternera, pero salió entera No, con poesía de carachiva También le damos masaje a la jicotea por el lomo También, y le estamos sacando el lomo porque no le da matadura a la jicotea Y la soltamos también Acuérdense que aquí es donde lo único, la tratamos como un animal ¿Usted puede hablar bajito? No, que me tiene el tiempo, me está pasando el tiempo de este lado para el otro Está bien Venga, cuando usted quiera, aquí está, lo estamos esperando Oye, caballero, si yo veo saber que este negocio es tan bueno, no siembro romas nunca en... Ay, qué bien, mi amor Es aquí, con dejo ¿Es que le puedo servir? ¿Cómo está? Bien, bien, encantado No, no, no le doy café porque mandé a buscarle el guayo allá No, gracias Necesitamos que nos prepare este porquito Uy, qué lindo está eso ¿Le gusta? ¿Tiene que decir una cosa? Llegaron al lugar le indicamos Ay, gracias Aquí están los especialistas para todo su pecado Muchísimas gracias Lo más importante es que es para nuestra boda Entonces estamos muy entusiasmados porque es para, tú sabes, todos los preparativos ¿Se va a casar? Sí ¿No? ¿Puede ser? No, gracias No, 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 no se preocupe Estamos muy curados Siéntese ahí, siéntese ahí Siéntese, siéntese Oye, llevamos 5 años de compromiso ¿Verdad? Es que estamos muy curados ¿Y quién se va a casar? ¿Quién se va a casar con el porquito? Sí Tranquila, tranquila. No, no, no. No, 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 no. No hace falta. No hace falta. Es verdad esa que nosotras, ¿verdad? ¡Ay, qué fría! Está en un tratamiento. No es necesario, señor. Igual... No, no, es que... ¿Esto es agua natural? Sí. No, no, pero yo no, no, señor. ¡Ay, bueno! Está tan seguro. A ver, igual, estamos... ¡Ay! ¡Está fría el agua esa! Está buena, está muy buena. Mire, nosotros lo que queremos es el puerto. Se da cuenta que nos lo... Que lo prepare, que lo prepare. Sí. Que lo prepare. Que lo prepare. Necesitamos que esté bien doradito. Es lo más importante, que se dore bien. Ah, eso no se preocupe usted. ¿No tenemos ahí una cama con bombillas de luz fría? Sí. Que son lilas. Sí, sí. Cacho, lo pongo ahí con tres, tres o cuatro. Le echo también aceite de oliva para que lo caliente. Oiga, ya me habían hablado que usted es muy bueno en eso. No, buenísimo. Qué bueno. Cinco años llevamos a compromiso y dijimos, ya nos tenemos que cazar, ya. Claro que sí. Sí, ya. Y no puede ser sin puerco, tú sabes. No, yo sé. No hay problema con eso, lo cazamos. Venga acá. Sí. Iba a hacer una cosa. ¿Y qué más quiere que le haga...? Bueno, lo que quiero es que le saquen toda la grasa. ¿Puedo compartirlo? Sí. ¿Eh? Para compartirlo. Sí, ok, todavía no hay problema. Pero no hace falta. Además, quírense las medias que ya cometió un error con nosotros ya. No, no se preocupe. Yo soy así. ¿Qué es eso? ¿Es una tortuga? No, no. Esa fue una patada que le di a la araña al tractor. Sí. Que estaba agrando y le di una patada a la araña al tractor. ¿Y qué tiene usted ahí, a ver? ¡Ah, un huñero! ¡Ah, un huñero! Claro. Bueno, parece una tortuga eso. Lo tengo, ese niño. Pues mire, nosotros estamos muy apurados. Sí. Lo único que necesitamos son cuatro horas. Cuatro horas. ¿Cuatro horas? Sí. Cuatro horas. Cuatro horas de soledos que no nos va a conocer. Ah, por favor. Venga, venga. Por favor, no nos demore más. Nosotros venimos en cuatro horas. Oye, se dio un golpe aquí en el dedo. ¿Lo tiene negro? No, no, qué simpático. Gracias. Muchísimas gracias. Venimos rápido, por favor. Que todo esté listo. No, no. Ese animalito se los voy a dejar. Oye, gracias. Gracias a él. Te agradezco tremendamente. Dame, ¿yo la atiendo aquí? Sí. Gracias. 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 No te preocupes. No se preocupe usted. ¿Quieres llevársela todavía? En cuatro horas. Si me la deja, en cuatro horas estoy de regreso. No hay problema. No hay problema con el pago yo. Sí. Los zapatos míos, mi amor. Aquí están. Bueno. Echí. A la maría. Que Maribel te vea. Te va a hacer fangoterapia y vas a hacer ejercicio. También te va a dar clase de zumba. Que le zumba al banco porque estás tú ahí trabado. Vamos a resolver eso ahora mismo. Dale. Dale. Eh. Ya, mi amor. Mira. ¿Qué? Esto está igualito como lo dejamos. ¿Qué cosa va a hacer? ¿Y dónde está el cundeo? ¡No huele! 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 ¿Qué tal? Es la misma cosa, ¿no? Oye, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, lo más bien. ¿Ya está listo ya? Ya está lindísimo. Pero ve, 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 ve. ¿Se ha quedado? Ve, ve, ve. ¿Eso es el mismo puerco que le traímos? ¡Claro! Pues, no. Y usted me dijo a mí que se lo preparara, que trabajara lindo. No que lo cambiara. Usted no me habló a mí de cambio puerco. No. Dejo no cambiar el puerco, sino que lo asara. ¿Cómo lo asara? Que lo asara, que lo matara, que lo pusiera en un... No sé, la forma que usted tenga para asar un puerco. No, no. Pero usted lo caja un criminal. Yo lo que hice fue a poquito fue el manicure, la feita, le quité el panquito de las orejas. Señora. A ver, a ver, esto es una falta de respeto. Nosotros necesitamos eso cocinado para la boda. ¿Estás jugando con mullos, verdad? Tranquilo, amor. ¿Estás enterrado? Méteme los pies al palero. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Estás enterrado? Póngeme los pies al palero. No te vas a decir a mí. No, 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 no. No pasa nada. No sé que no sé sonar aquí. Las cosas se hacen como usted me dice. Ustedes saben bien que somos más paz. Yo te dije que habría que asar un puerco. Mi amor, no discútase. ¿A quién? A ti te lo doy. Te lo doy. Mira, no te voy a decir lo que tú eres. Ya, panchito aquí. No seas así. Ya, panche aquí. ¿Qué? 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 La primera vez que me pasa esto a mí aquí. Por eso yo no acepto gente aquí. Yo lo único que acepto animal. Y la próxima vez que no me traigo un animal con el animal, no lo recibo aquí en... Me deja recogerlo, que me deja todo esto arriba. ¡Bien!